¡Que ya viene la cofradía! 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 ¡Vámonos con él! En tu vida yo nunca he creído en la iglesia Ahora con este niño tengo penitencia Y rebusco la esquina que hay en la novena Aquí para apoyarle que este niño pesa más que una hipoteca Y poquito a poquito Con los vagos metiendo Tengo toda la hechura de Cristo de sentimientos En mi vida yo nunca he creído en la iglesia Ahora con este niño tengo penitencia ¡Que ya viene por allí! ¡Ya veo yo la crujecía! ¡Ha corrió la trompeta! ¡Ahora ya se viene arriba! ¡Ahora! Aparecen penitenis de todos lados Y que tienen caminotes coloraoh Y hasta aquí la borriquita no me quede anar con el niño Que este de aquí no se baja, hasta que pase el resucitado Que parece que vende el buitón, que parece que vende el buitón, que parece No me queda nada con el niño, no me queda nada con el niño, no me queda nada con el niño Y así sucesivamente Y así sucesivamente Ahora que tengo un hijo de cinco, ¿eh? Señores, señores, ¿sabéis cuál es el mandamiento? Ahora viene la Virgen de los ojos huertos. Y el Cristo de ese hombre, ¿quién es? ¡O vámonos con él! ¡O vámonos con él! Y parecía un martín de parcela bebiendo en un jugo. Entonces me fui de casa y echamos huyos. Sentí de pronto un dolor, aquí en lo alto del pecho. No era un infarto que no, son raíces de los cuernos. A pesar de mi dolor, después de todo lo vivío, por mi cabeza no pasa, hacele daño a mis hijos. No como el mierda de tío que quemó a su docitillo y le contaba a la madre, paseando por el parque, que los había perdido. No tenía solo ser, no ser lindo, solo vos. Que Dios los tenga con él y los cuide con amor. Y para el padre tengo yo la solución. Que se dejen de pamplina, pa' que llevarlo a prisión, para que se no tapare. En un cuarto lo encerraba con la foto de sus hijos, y tan solo un momentito, le daba paso a la madre. Que esto es ahorita la madre. Bueno, ¿y ahora sabéis que él manda a la que viene? Ahora viene la Virgen de la Buena Vida, y el Cristo, y aunque te lo pago todo, te tengo que mantener. ¡O vámonos con él! Desde que me separé, llevo una vida de single, con los colegas en mi casa, con redes sociales, buscándome un ring. Mi casa es una leonera, llena de brinques. El otro día encontré, una pelusa fregando, fui a mía y me gritó, no me pise el cuarto baño. Y es que cuando me marché, por la maldita mudanza, solo uno de mi colera, vino a partirse la espalda. El mismo que cuando juego, de acuerdo con su parienta, me dejaron un cuartito, para mí, para mis niños, y un plato siempre en la mesa. Te doy gracias desde aquí, por tenerte junto a mí, como siempre hiciste tú, hoy lo doy todo por ti. Que no solo somos amigos de barril, como tenemos una cuanta, te dedico a esta canción, que me corre por la sangre. No me importan los problemas, ni la crisis, ni la guerra, mientras que tú no me faltes, porque mi amigo es mi padre, hay cuando quiero a mi padre. Mi novia, mi novia, mi novia la capitana. Y para la cama me disfrazaba, si ella se vendía como piloto, a mí me tocaba ser azafata. Niño, que estoy hablando, de coana, de chibirón, de rana, de fari, una bello de su biela, y ella salió del cari. Al final de la gana, ya la tuve que dejar, no aguantaba ese calvario, y en vez de enfadarse, ella se enfadó el del millonario. En la quina hay una muchacha, que está más fuerte que la tele de mi abuela, y me ha guiñado el ojo, nadie se va por un rato. Pero estando con mi niño, yo paso, yo paso, yo paso. Eso. ¡Fino, fino! ¡Yo soy! Yo soy tela de pelota, y llevo regalo a los camerinos. Al Fede le da un queso de oveja, y me ha dado una carita más de vino. Niño, que estoy hablando. Luego vi a Anita Candom antes de hacer voces, le di un salsichón y dijo, pa' la mesita de noche. Al final de la gana, yo a Odoñe también le di, y se fue a buscar la poli, porque le di una latita de la navaja de Noli. En la quina hay una muchacha, que está más fuerte que la tele de mi abuela, y me ha guiñado el ojo, nadie se va por un rato. Pero estando con mi niño, yo paso, yo paso, yo paso. ¡Gracias! 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 Tela, nunca me hace caso, Tela, cuando hay que ensayar, Shaló, Shaló, no se aprende ninguna letra, Tela, no me vete pa' peleta, Tela, ya te hace premejo del carnaval, Shaló, Shaló, mucha gente le pregunta, Tela, si esto no te gusta, Tela, ¿a qué viene tú a cantar? Shaló, Shaló. Yo canto como el mejor, hace poco fui a la voz, y aquí quien se dio la vuelta fue la gente que había ido como público al plató, todos los días mi niña Cucu, con mi niña Cucu, la semana santa con mi niña Cucu, con mi niña Cucu, toda la semana viendo pasos riquitas, los milas, cigarreras de la cruz, los servistas a la mirar, Con mi niña Cucu, con mi niña Cucu, con mi niña Cucu, todo el domingo derramo, yo salgo con mis chiquillos, primero paro en la gloria, pa' comprarle el bocadillo, cuidao que vamos a entrar, niña Cucu, cuidao que vamos a entrar, niña Cállate, que te comer quicio, la gloria vende los padres, según como sea usted, que si usted del norte, gallega, que si usted del sur, andaluza, que si usted lesbiana, o bollo, que si está muy buena, bollete, que si usted trabaja, o pico, que trabaja poco, rojito, que si usted borracho, o garra, y los del ayuntamiento no quieren viena ni manolete, con los pocos que trabajan, que a ellos les gustan más los baguetes. Por cierto, compadre, ¿sabéis fijaos que todos los niños son igualitos a los padres? Igual que el padre, esa niña tiene bigote, igual que el padre, y este niño mucha cabeza, igual que el padre, esa niña está muy gordita, igual que el padre, y el morenito aquel, igual que el padre, ese de con él, ese de con él, ese de con él, con él, con él, con él, con él. Este niño y esta niña, fijaos, no paran de tontear, no paran de tontear, papá me ha dicho a un guapa, ¿y qué queremos después? Si tu suegra me invito a un cervezón, nos veremos con él, con él, que contigo ahora no es, con él. ¡Ay, compadre, mira tu niña que des, a mi niño de una vez, que me está dando con todo, mire usted, y me va a sacar la nuez! ¿Qué cante da el niño cuando va a pasar, un paso sin banda detrás? La letra y silencio, y a él le da igual, es verlo y se pone a tocar. ¡A ti lo que te gusta es tocar los huevos a la hermandad! ¡A ti lo que te gusta es tocar los huevos a la hermandad! ¡A ti lo que te gusta es tocar los huevos a la hermandad! ¡A ti lo que te gusta es tocar los huevos a la hermandad! Ya no suene la trompeta y así pueda disfrutar Y al pasar por una puerta el niño ha salido Y cuando pasa otra puerta el niño ha salido ¿De qué forma yo consigo que el niño se ve? Mira niño, Antonio Martín en Bambalina ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Quién ha sido? ¿Este? ¿Este? ¿El marco de la puerta? Malo, 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 no se le pega al niño a la cabeza Los cargadores van de recorrer Después de cumplir la carrera oficial Me voy pa' casa con mi niño antes de ir a comprar una pizza La mía de pepperoni, la mía de violata Estos días con mi niño me recuerda carnaval Que si más quiero que acabe, más quiero volver a empezar Yo entiendo de cargadores, costaleros, yo que sé Yo tan solamente entiendo manta, eléctrica y portales Que no hay más comparaciones entre santo y carnaval Que hacen todos con cariño y con los estudios disfrutar Yo entiendo de cargadores, costaleros, yo que sé Yo tan solamente entiendo manta, eléctrica y portales Que no hay más comparaciones entre santo y carnaval Que hacen todos con cariño y con los estudios disfrutar Y permite que te diga Ahora que estamos solitos aquí los dos Cuando llega carnaval No me pesa mi chiquillo viendo en la calle cantar Paso doble y en primillo ya no me acuerdo de nada Vuelve loca mi cabeza Es venir desde Sevilla a dejarte mi coprilla Eso a mí nunca me pesa 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 Eso a mí nunca me pesan Lo que va a hacer Lle Adams Eso a mí nunca me pesa Donc estuvimos todos eneledes Dos tíces Quое